No sorprende, pero ahí va. Elio Riera anunció que asumirá la defensa de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, para el proceso legal que enfrentará por tráfico de influencias y lavado de activos. El señor Andrés Hurtado se considera inocente de los delitos imputados. Vaya, qué novedad. Y habiendo revisado, como tal, por lo menos, el requerimiento de detención preliminar y los primeros recaudos, hemos postulado una tesis que busca demostrar su inocente. Repítelo hasta que te lo creas. A través de Twitter, el ex abogado de Alberto Fujimori dijo que se presentará a las diligencias en la Fiscalía. Ahora, Elio Riera deberá hacer magia ante las investigaciones de los ingresos, gastos, compra de bienes y la fortuna personal de Andrés Hurtado. Esta investigación fiscal también alcanza a su entorno familiar, amical, colaboradores más cercanos y de las empresas vinculadas, para verificar si esta fortuna corresponde a actividades ilícitas. ¿Algún rédito económico ser el apoderado de Vaticano? ¿No? ¿La plata del narcotráfico tiene algo que ver acá? Nijo categóricamente ello. El señor Hurtado le dijo a usted que no ha cobrado la cuenta. Él es inocente, todo es un invento. El señor Andrés Hurtado, luego de conferenciar conmigo, me brindó como posición final que él no ha cobrado un delito. Motivo por el cual hemos asumido esta defensa. ¡Ah, qué árbol se arrima! ¡Chibolín! La presidenta Dina Boluarte en su ya conocido guión utilizó las actividades públicas para responder a las críticas que le llueven. Pero como no da conferencias hace meses y tampoco le gusta que la cuestionen, no le importa hacerlo ante escolares o bomberos voluntarios. Aquí está el equipo que trabaja sin odios, sin mentiras, solo con el corazón sincero. De esta manera, Dina Boluarte intentó ganarse unos puntos de popularidad, respaldando el reclamo que desde inicios de semana vienen haciendo los transportistas ante la ola de extorsión y crimen organizado que los amenaza, pese a lo cual la policía los reprimió. Les estamos respirando en el cogote. Pronto daremos con ustedes. Señores transportistas, nuestro gobierno está con ustedes y los acuerdos a los que llegamos nosotros sí los cumplimos. ¡Ya se me va a gustar! ¡Ya se me va a gustar! ¡Ya se me va a gustar! ¡No 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 se me va a gustar! ¡Así nos tratan por protestar! ¿Lo detienen por protestar? Solamente por protestar. Mira cómo lo está tratando mi compañero. ¿Te da cuenta la policía? Pero para hacer justicia, ¿dónde está? Para darnos seguridad a nosotros. Mira, te das cuenta, te das cuenta. ¡Esa es la policía que tenemos acá en el país! ¡Esa es la policía! Aún así, Dina dice que ya han tomado medidas radicales para enfrentar esta grave situación que no solo afecta a los transportistas, sino también a los ciudadanos que a diario usan el transporte público. Sin embargo, los dirigentes han advertido que si no ven cambios, el paro será indefinido. ¿Cambiará finalmente de ministro? La credibilidad del ministro Juan José Santibáñez y su patrona Dina Boluarte está por los suelos. Le preguntó a la presidenta que hacía el vehículo presidencial, el cofre, justo en ese lugar donde se estaba buscando a Cerrón, prófugo de la justicia, ya hace casi un año. Ni siquiera era funcionario público en ese momento. Pero eso ahora un ministro al interior y prometió caer delincuentes. Pero en ese momento no era de mi interés. Su completa mediocridad en la lucha contra la inseguridad ciudadana ya harta a los peruanos que incluso han comenzado a protestar hartos de las extorsiones y asesinatos. Desde el Ejecutivo no tuvieron mejor idea que insistir en anuncios poco convincentes y recontratrazados como crear equipos de élite en la PNP o apagar celulares robados. Pero los cuentos chinos de Dina y Santibáñez ya nadie los cree y hasta los alcaldes distritales ya no tienen reparo en mostrar su escepticismo. ¿Cuántos planes hemos escuchado? Yo he escuchado muchos planes. He escuchado planes, proyectos. ¿Acuerda usted del plan Boluarte que tanto se hablaba que al final no teníamos nada? Ahora vienen a mencionarnos estos planes. Miren, ¿qué opinión tengo? Igual, lo mismo. Primero háganlo y después pregúntenos cómo les va. Porque si vamos a estar cada suceso de delincuencia inventando un plan, entonces lamentablemente no vamos a tener ni resultado. Por supuesto que yo tengo una gran desconfianza en el Ministerio del Interior y tengo una gran desconfianza en el gobierno porque hasta la fecha no hemos tenido resultados que esperamos. El Ministerio del Interior y la presidenta Dina Boluarte tienen que tomarse más en serio el trabajo de la seguridad ciudadana. La patria nos necesita con la verdad por delante, no con las mentiras trasnochadas. Mientras tanto, la calle comienza a calentar harta de la inutilidad del gobierno y del Congreso. ¿La inseguridad será la vacancia de Dina? Esto fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias! ¡Gracias!